Un hombre ingresó a una zapatería ubicada en 18 de Julio y Vásquez, simuló la compra de unos championes y al momento de abonar extrajo un arma de fuego y mediante amenazas robó 8.000 pesos y otros objetos de la caja, fugando en dirección a la Rambla. En la huida, el implicado le robó la bicicleta a un hombre y continuó su marcha en ella, pero en la intersección de Yaro y Canelones fue interceptado y detenido por móviles de URPM de zona 1 de la Jefatura de Policía de Montevideo. El autor, identificado como Alexis Gualdemar Alayón Barreto, de 32 años, fue condenado como autor de dos delitos de rapiña a la pena de cuatro años y ocho meses de penitenciaría.